Nuestro servicio es entregar talleres, charlas, cursos a familias, organizaciones educativas, educadores con nuestra metodología neuroaprendizaje consciente integral, que reúne cuatro pilares fundamentales, educación emocional, neuroaprendizaje, disciplina positiva y movimiento. La diferenciación es que no hay metodología que une a estos cuatro pilares, existen por separado. Al ser educadoras hemos visualizado las falencias en entregar herramientas concretas que nos permitan sembrar la semilla de la conciencia para el desarrollo integral de los seres humanos, acortando con ello la brecha de género y la regulación de la violencia. Queremos hacerlo con educación, ciencia y movimiento.